Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para las que me veis todas las semanas, sabéis como me llamo, sabéis como se llama el canal, pero yo tengo que decirlo para las que vienen nuevas, así que muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de primor me encanta, ya he podido ir al centro comercial y la verdad es que me he traído bastante, creía que me iba a traer más cosas pero bueno, me he contenido y me he traído unas cuantas cositas que no tienen desperdicio, así que no te quieres perder estas cosas que te recomiendo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, tengo aquí mi bolsita de primor, os voy a ir enseñando, os voy a ir diciendo precios y os lo voy a ir diciendo todo una cosa que siempre, siempre, siempre voy, o sea, no sé si me hacía falta o no me hacía falta pero yo siempre que entro a primor me lo echo en la cesta, es como algo innato que ya tengo de por sí y es que está mucho más barato que en otras tiendas, es mi desodorante favoritísimo, 100%, o sea, yo soy muy rarita con los desodorantes y este es el Black & White de Nivea, el 48 horas de protección, me da igual que sea el rosita o que sea el celeste pero es el único que me gusta como huele, que no me huele el sudor, o sea, que no noto que sude que me va mejor y que no mancha tanto la ropa porque siempre mancha un poquito pero este es de los que menos, menos manchan así que me gusta muchísimo y sale a 2,50 que está bastante bien porque en casi todos los sitios en otros supermercados pues lo he visto a 2,99, 2,95, hasta 3,25 que es una pasada, pero sí, lo he visto a ese precio así que está bastante bien cositas baratitas, 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 a ver si pone el precio lo pone aquí, sí esto es un tratamiento de Revuel y me costó un euro solamente es un desmaquillante en ducha o sea, dos en uno desmaquillante y se supone que ya te hidrata y te deja crema y es para debajo de la ducha o sea que me parece súper, súper, súper útil y súper cómodo y es dos en uno, dice que trae leche limpiadora y crema es decir que pues te desmaquilla y a la vez pues ya te está hidratando trae un cóctel de vitamina y trae colágeno libre de silicona y parabenos que está bastante bien todo viene en otro idioma pero aquí viene una pegatinita traducida lo pongo ahí para que lo veáis pues eso dice que es un producto con tecnología innovadora que reemplaza dos productos cosméticos la leche limpiadora y el desmaquillante lo que es el tónico desmaquillante y también trae crema hidratante la crema hidratante que tú te echas todos los días pues se supone que lo lleva ya las dos cosas en uno diseñado específicamente para piel normal el limpiador facial de doble acción limpia la piel de manera efectiva y suave tiene características tonificantes e hidratantes pues ya está que un uso regular que te lo eches en un algodón o que no necesitas echarlo en algodón pero también te lo puedes hacer con algodón o debajo de la ducha con agua tibia y que luego limpias con un paño y la piel ya estará limpia y hidratada no requiere ninguna crema extra así que para cuando te vas de viaje te vas un fin de semana y no te quieres llevar 20.000 potingues pues ya si tienes aquí el 2x1 me parece súper bien el botecito este trae 100ml y por un euro es que me parece que está genial y es muy... no lo he probado todavía eso sí tengo que decirlo pero lo veo muy recomendable el formato y la forma de aplicártelo pues que ya si de verdad te desmaquillas y te notas hidratada la cara como que te has echado ya tu crema de día o de noche me parece genial no para todos los días porque lo suyo es que tú te eches tu crema específica pero para que te vas un fin de semana dos días a la playa tres días al pueblo o cosas así que va a ser los viajes y las vacaciones que voy a tener yo este verano tres días a la playa dos días al pueblo y como mucho tres o cuatro días queremos mirar a ver si nos vamos a algún hotelito y poco más esas van a ser nuestras vacaciones pues me parece muy útil así que lo recomiendo muchísimo y por un euro quien no lo prueba me parece que está genial otra recomendación para este verano que no os puede faltar en ningún lado es de la marca Mua yo ya tengo unas toallitas que son pastillitas redondas que os las enseñé en el último haul de productos así de belleza o de primor en los últimos si estáis para atrás en la lista de vídeos pues en los hauls de primor os lo enseñé la última vez me los regaló el bombón para Reyes y como esto es un pedazo de bolsa grandísima pues tengo un montón y cuando me voy al pueblo me lo llevo y es una pastillita así la meto debajo del agua caliente y se pone una toalla así de grande o sea así de grande que mi hermana se quedó alucinada y digo pues mira la pastilla lo que se ha que guay donde has comprado eso donde has comprado eso y esta vez me lo he comprado son cada bolsita trae 10 algodones impregnados con tónico desmaquillante que me parece muy útil coge una bolsita lo vamos a abrir para que lo veas coge una bolsita esto trae mogollón ¿no? trae un montón no sé cuántas unidades traes no sé si lo pone 10 packs de 10 unidades o sea que trae 100 toallitas dentro del pack te coges tu bolsita y esto lo llevas en el bolso de viaje en el neceser de viaje en el bolso de que tú te vas a la calle donde sea esto no te ocupa nada y trae 10 algodones lo mojas te desmaquillas porque ya trae su tónico lo trae todo trae todos los productos así que me parece súper súper recomendable y sobre todo para esta época de verano porque en invierno esto yo casi no lo utilizo lo tengo más bien ahí guardadito pero ahora en la época esta que es que todos los fines de semana todos si no nos vamos al pueblo nos vamos para acá y si no nos vamos para allá me parece súper útil y genial hasta la gente que os vais de camping que está ahí en autocaravanas que todo es mini es que me parece genial y este sale 2,90 a 2,90 lo podéis ver ahí está genial de precio para la cantidad que trae y dice que es 100% vegano así que más que le podéis pedir a la vida estos son algodoncitos y ya os digo que tengo también las pastillitas que son redondas que se abre una toalla así de grande y es como medio de tela o sea es una toallita pero gordita gordita que la puedes reutilizar varias veces genial luego me echaron me acaba de salir esta esto que me acaba de salir por aquí es una muestrecita que me echó las chicas a la hora de pagar es de la Roche Possei una cremita del 50 de protección así que está genial otro año me la he comprado para el verano y pues la recomiendo esta marca la recomiendo muchísimo de la Roche Possei para todo para crema de la cara para todo me parece buenísima y no es tan cara es de marca de para farmacia y está muy bien iba buscando las típicas peeling efoliantes de estos para los pies y las tenían súper agotadas porque las chicas de allí de Primor me confesaron que ellas mismas en cuanto llegan arrasan con ellas y se la la usan todas y entonces les quedaba una y me la buscaron me la buscaron y no se había vendido entonces dije bueno pues no pasa nada cuando vuelva y la marca era bastante rara y dije bueno cuando vuelva os pregunto y ya está ahí a ver si la tenéis me traje esta que dice que es foliante para los pies peeling intenso pero no sé si te los pela o sea no sé si hace el mismo efecto y dice mira esta no sé si si hará lo mismo o no porque no la hemos probado nunca la otra que es la famosa la famosa pues está agotadísima y digo bueno por 2,50 euros que costaba y digo pues me la voy a llevar a ver si lo hiciese y si no pues supongo que ser una mascarilla en plan en plan hidratación y cualquier mascarilla ahora para el verano para los pies viene muy bien así que por 2,50 euros me la traje y otra cosita que cogí es este el de Garnier el Skin Actique que es una esfoliante gel esfoliante para la cara siempre compramos el de Clear and Clean o algo así y este es de Garnier ¡Hola mi amor! me llega mi niña de excursión con su papi ¿eh? y mami yo quiero grabar yo quiero grabar bueno graba ¿qué vas a enseñar tú? viene color ahí que hasta en el campo te amo corre y bebe agua y te refresca y ahora grabamos bebe agua con papi dile papi dame agua fresquita sí, sí corre qué bonica qué bonica mi niña pues eso me cogí este gel esfoliante que trae partículas muy pequeñitas es como de cítrico de naranja y está muy bien porque el que ya os digo yo que es de Johnson & Johnson creo que es cuesta casi 10 euros y este está a 2,50 con 60 a 2,60 y trae el bote igual es de 150 así que si esfolía el granito es más pequeño y esfolía bien pues está genial y bastante más barato así que me lo he traído para probar es de para pieles mixtas y tiene granada pomelo y vitamina C desincrusta y cierra los poros e ilumina la piel para todos los días lo utilizo tanto yo como mi marido lo tenemos en la ducha y la cara siempre pues nos lo lavamos con esto yo tengo otro específico de hola mi amor de Benefit pero quiero probar esto por barato y he dejado para el final los dos productos que más 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 me gustan y tenía que reponer o sea tengo mil correctores más caros más baratos todos pero es que este llevaba ya meses desde antes del confinamiento sin tenerlo aquí en casa y era como lo quiero tener lo quiero tener y tengo correctores bueno el que llevo hoy es de ¿cuál llevo? ¿el de Catrice? no el de L'Oreal que me gusta muchísimo cubre un montón no tiene nada que envidiarle al Tarte y pero me echaba de menos este que este es un básico mío yo siempre tengo el 01 light el color 01 light trae la esponjita está sin abrir pero vamos que es el que siempre utilizo me gusta para el día a día muchísimo muchísimo así que fui corriendo a por él este me costó lanzubio de precio siempre me costaba 7 euros con algo y déjame mirar el ticket pero esta vez me ha costado 8,50 así que lo han subido de precio muy mal muy mal y este producto llevaba en mi wish list o en mi lista de deseos de la página y estaba votado online meses y meses por no deciros casi un año y en tienda tampoco lo podía encontrar nunca y es este stick de aquí que es de Revolution Pro es un una prebase un primer de cara y lo que más me gusta ya lo he utilizado para maquillarme y encantada o sea prometía pero es que estoy encantada trae bolita lo va abriendo así para arriba y te da en la zona T en la zona de aquí te cierra los poros te deja la piel de porcelana y encima te echas tu maquillaje y esto es maravilla esto es oro puro me estoy arrepintiendo decirlo por aquí porque si ya estaba agotado se va a agotar más todavía pero es que o sea cuando fui a la tienda y lo vi solo había un bote el demuestra que siempre está allí perjudicado y este es el único que había entero nuevo y hice como así vale 11 euros y algo me voy a decir más exacto 11,99 12 euritos pero aparte que es grandísimo trae no sé cuánto trae 30 gramos pone pero vamos que ya habéis visto la barra que esto cunde mogollón es buenísimo en serio buenísimo estoy encantada toda la zona que me he echado encantadísima te cierra los poros al máximo y una piel de porcelana para encima echar el maquillaje increíble así que estoy súper encantada y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que hayan gustado estas compritas y estas recomendaciones mías de Primor que no son muy caras en todas las cositas me gasto unos 30 euros así que está genial y pues ya está que nos vemos en un próximo vídeo muy muy prontito que si no estás suscrita te invito a que lo hagas que el botoncito rojo cae justo por aquí abajo y que nos vemos muy pronto muy pronto en el siguiente vídeo os quiero mucho cuidaros y chao un próximo vídeo un próximo vídeo que nos vemos